Buenos días. Lo primero, agradecer a los directores de la Dirección General de las Artes del Instituto de Patrimonio Cultural de España por la convocatoria y la iniciativa que han tenido. Y la enhorabuena por el poder de organización y, sobre todo, las gracias a ustedes por asistir y por su tiempo dedicándolos. Pero vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Son muchas cosas las que nos hemos ido encontrando a lo largo del camino. Y, como decía mi compañera Marta, ya es cuestión de ponerse a trabajar y dejarse lamentaciones. Todos los antecedentes que… Bueno, tenemos varias presentaciones, varios sucesos, ya hemos ido comentando. A lo largo de las ponencias hay puntos que lo vamos a adelantar también, que ya se han tratado para evitar repetirnos y poder comentar ideas técnicas que nos vamos afrontando a lo largo de este tiempo. La planificación de emergencias en el patrimonio histórico-artístico, que hacer… Insistimos primero en los dos primeros puntos. Prever y prevenir. La labor preventiva, la conservación preventiva, como ustedes quieran decirlo, pero es la esencia, la esencia de todo. Si no lo tienen todo previsto, servicios de mantenimiento, de restauración, de conservación, hay que trabajar todos en equipo. Y hay que definir unos procedimientos que nos permitan una trazabilidad de todos esos planes que se estén haciendo. Todas las actualizaciones, fechas, modificaciones… Es complejo. Son muchos intervinientes, todos muy profesionales en sus áreas, pero nos tenemos que coordinar, como voy a insistir a lo largo de la presentación. Una idea que voy a mostrar al final también es optar por un sistema de gestión de emergencias o de incidentes. Da igual, al final es lo mismo. Que permita esa trazabilidad, que haya unas plantillas únicas y unas fichas que nos obligan a unos simulacros y la planificación. Más adelante entraremos en detalle. La intervención y la recuperación, lo destacamos en otros colores, es ya cuando los servicios externos ya tienen que intervenir. Ahí ya vamos tarde, como siempre decimos. Evitar el riesgo. Un análisis de riesgo fundamental. Todos vamos a repetir lo mismo. Análisis de riesgos. Hasta ahora hemos estado… Lo que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos años es que primero tenemos un plan de autoprotección, perfecto, orientado principalmente a la evacuación de las personas, como así tiene que ser. Pero en el caso de instituciones y de protección del patrimonio, pues tenemos que tener en cuenta luego, una vez evacuadas las personas, los bienes. Hay ámbito legal más que suficiente. No voy a entrar ahí tampoco. Me voy a la más reciente, que creo que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil 17 de 2015 ya lo dice bien claro. La protección, la responsabilidad de las instituciones, de las personas y de los bienes. En ese orden, pero… Y los bienes. No es lo mismo evacuar personas. En los museos somos expertos, lo hacemos a diario, tenemos gran agilidad y organización al respecto. Entonces, orientar simulacros en evacuar en tiempo y en esperar la respuesta de los servicios de emergencia, eso está, creo que, conseguido. O sea, llegan rápido, excelente. Entonces, hay que pensar luego en evacuar las obras. Y ahí es donde da el plan de salvaguarda y con toda la complejidad que conlleva. Es como un capítulo del plan de autoprotección, como ha dicho antes Ángel Luis, pero en dimensiones puede extenderse bastante más, sobre todo en la catalogación de las fichas, como vamos a ver. Primer problema, que implica a todos. En el caso del TISEN empezamos desde seguridad, pero implica la dirección gerencia, dirección artística, con todas las correspondientes áreas de conservación y de restauración. Se tienen que hacer estudios de todo tipo. Desde un estudio de subsuelo, en el caso de instituciones públicas, les recomiendo que se apoyen en ámbito de policía, de guardia civil. La harán un excelente trabajo, como ha sido en nuestro caso en Madrid por Policía Nacional. Y quiero felicitarlo por ello. Luego, el plan de mejoras para reducción de riesgos con plazos temporales y con asignación presupuestaria. Esto cuesta dinero, porque, según vamos analizando el riesgo, no se trata de decir está este riesgo y qué hacemos. Hay que hacer una dotación y luego unas programas de rutina de control y mantenimiento. Las fichas se van cambiando constantemente, tanto dentro de la colección permanente, en nuestro caso, como en las exposiciones temporales. Acabamos de terminar ahora, por ejemplo, Valenciaga y ya estamos trabajando la otra. Todas esas fichas se archivan y hay que hacer de nuevo para la siguiente exposición temporal, porque, como bien ha dicho Marta, nos las van pidiendo, sobre todo en exposiciones temporales. Su propio mini plan de salvaguarda, que está integrado dentro del plan global. Otro punto, la formación de efectivos, planes de formación, como decía Ángel Luis también, es muy importante y hay una gran necesidad, porque no es nada fácil encontrar esa formación específica. Es un paso más que hay que ir. Para ir desarrollando esas necesidades de formación, no pensemos solo en el simulacro anual, que es el que, por ley, nos obliga, y, como he dicho, algo simple, sino demos un paso más allá. Hay que hablar de ejercicios y ensayos. Son acciones previas a un ejercicio. Se pueden hacer diariamente. Atender un pulsador de discapacidad en un baño accesible. La respuesta de los vigilantes en atender esa alarma. Son ejercicios muy sencillos. Se va trazando, se va anotando y se va haciendo las estadísticas e intervenciones. Y luego ensayos de los medios que disponemos, que se puede hacer un ensayo mensual de ciertos medios más complejos, como bombas y demás. Ahí irán viendo, con todas esas intervenciones, lo que supone, destaco, que es un documento vivo. Hay que estar trabajando constantemente en ello. Ahora nos pondremos el objetivo de desarrollar el plan de salvaguarda, como nosotros hace un par de años. Lo tenemos, lo presentamos, nos sentimos orgullosos de ello, pero tan pronto lo estamos ya presentando, estamos viendo otras necesidades y otras emergencias que intervenir, como vamos a ver más adelante. Las fichas tampoco vamos a entretenernos mucho. Son formatos. Están en el Plan Nacional de Emergencia y Gestión de Riesgos del IPCE, que nos hemos basado en ello. Al igual que también hemos, con la guía para, como ha comentado Marta, el plan de protección de colecciones, cada uno va adaptando la sustitución y va cogiendo el formato que mejor vaya. Pero ahí pueden ustedes obtener toda la información. Aquí tenemos el Caraballo, Santa Catalina Alejandría, como un ejemplo, un nivel rojo, una prioridad absoluta, y dificultad, porque tiene ya un formato que requiere más intervinientes, pues también un nivel rojo, y esos son los colores evacuación interna o externa, según proceda, ahora lo vemos más detallado. Sobre todo, insistiendo en la dotación de recursos para estos planes, una idea que no tuvimos en principio, pero que luego ya se ha incorporado también, en los planes estratégicos de cada institución, sería interesante, como un objetivo estratégico en ese plan cuatrional, desarrollar el plan de salvaguarda o implementarlo o mejorarlo, según la situación en la que se encuentre la institución de turno. Esa misma ficha la tenemos en las salas. Aquí vemos un plano de la segunda planta. Tenemos dos edificios bien diferenciados, la ampliación y el Palacio Villahermosa, sectorizados. Igual que comentaba Marta, pues la evacuación interna es la primera opción. La leyenda de las prioridades, pues los colores de semáforo, algo fácilmente de entender por todos. Y la negra no evacuable, que no es que tenga menos importancia, quizás sea la mayor, que se recomienda no moverla, estabilizarla y entonces disponer de medios que permitan a los equipos de emergencia intervenir sin que la obra resulte afectada. Hay que diseñar un conjunto de medidas, un análisis de riesgo más exhaustivo y luego pensar en la recuperación. Vuelta a la labor preventiva. Aquí tenemos una foto de una galería nuestra. Seguridad pasiva, como decimos. Si evitamos cargar las salas de elementos innecesarios, pues se reduce la carga de fuego. Nosotros la carga de fuego en sala es casi prácticamente nula. Mármol travertino, paredes estucadas, apenas unos estores en la zona donde da el sol directo, en otras en las que no, ni eso. Si se pinta un banco con pintura indifugada, con resistencia al fuego. Bueno, pues esto ya es un gran trabajo hecho. Pero hay que revisar las instalaciones, las que no se ven, que es donde está el riego, evidentemente. Incluso los patinillos tienen que tener la llave, solo los servicios de seguridad, de mantenimiento, porque se observan que se almacenan objetos no debidos. Entonces, todo eso hay que estar continuamente. Anualmente, incluso recomiendo, que también nos ha dado muy buen resultado, ya hace años que lo teníamos, un comité de emergencias, en el que el mismo director gerente de la institución está presente y ahí se va siguiendo cómo va la evaluación de todos estos detalles. También comentaba antes Ángel Luis que íbamos haciendo mesas sectoriales, necesitábamos ya integrarnos en el Ministerio de Cultura, organizar la mesa técnica de planes salvaguarda, porque tal es la complejidad que tenemos que ir haciendo esas reuniones con los servicios externos. Al final, ya cuando entramos en ver los depósitos temporales y demás, ahí es ya cuando nos integramos todo, ya vino toda esta iniciativa, la cual es muy productiva y agradecemos de verdad. Pero la idea, esto es Madrid, tenemos afortunadamente todos estos intervinientes y es levantar el teléfono y enseguida están deseando colaborar con nosotros. Pero quiero, aquí en Madrid está ya solucionado, estamos todos trabajando en equipo y es una maravilla, pero pensando fuera, pues eso, monasterios, sitios ya más fuera del ámbito urbano, también pueden funcionar esas mesas a otra escala, a otro nivel y siempre siguiendo las recomendaciones del Ministerio. Pero no duden en ponerse en contacto con Cruz Roja, Protección Civil, Policía Municipal, Delegación del Gobierno, que siempre se podrán hacer esas pequeñas mesas que cada institución requiera. Nosotros hicimos un par de reuniones que nos vino muy bien y nos permitió arrancar el plan, porque cuando presentamos aquí tenemos desde el director artístico nuestras conservadoras, jefaturas de delegación del Gobierno, bomberos, Policía Nacional, Municipal y nuestros asesores de jefatura de bomberos de Cuenca y Ávila y de Ciudad de Patrimonio. Gracias a todos ellos sacamos adelante nuestro plan, pero según presentamos el plan ya empezaron a poner sus objeciones, lógico, y ya tuvimos que ver otros planes previos, de los que hablarán ya por la tarde, y entonces tuvimos que dar un paso más y hacer equipo tanto a nivel interno de la institución, cosa que tampoco fue fácil, como a nivel externo. Los riesgos a tener en cuenta, aquí, pues también los clásicos, pero he ido como incorporando así la presentación un poco más las inundaciones, porque ha sido este año, este verano, en el que he tenido ya que modificar bastante, tanto por problemas internos como externos, el tema de las inundaciones. Siempre nos centramos en el fuego y, como decimos, precisamente el carga de fuego en la que menos tenemos en sala de exposiciones, pero sí podemos tener otros problemas en los almacenes, como vamos a ver más adelante. También agradecer, de verdad, no me canso al IPCE porque la jornada de significancia que han hecho ha sido muy interesante porque el mayor problema también que nos encontramos internamente era a la hora de pedirlas a nuestras jefas de colecciones la catalogación de las obras, que eso desde seguridad no podemos hacer, podemos decir cuántos recursos interviene evacuar una obra, pero son ellas las que tienen que dar esa valoración. Es un tema controvertido y complicado porque son criterios. Entonces, nos están guiando y está ayudando bastante a afinar más. O sea, se hizo una catalogación inicial y la seguimos revisando y, bueno, pues ese es un punto en el que se van a encontrar complicaciones y ayudo a que sigan las siguientes jornadas que se vayan publicando. Esperemos que siga habiendo más convocatorias. También, pues bueno, lo mismo que he dicho, la priorización, que sea actualizada. Cambian los parámetros, cambian los valores seguros, cambian las tendencias. Entonces, hay que revisarlo. No se trata de pedirle dámelo y ya está. No, no. ¿Cómo va esto? Y volver a revisarlo anualmente. Y difundir el documento. Estructura organizativa. La organización tiene que ser simple. Por eso le hemos hecho así un dibujo. Se pueden hacer muchos organigramas, pero luego ser un responsable, el que no esté, en caso y siempre es personal de guardia que se les pueda llamar en un momento dado. Niveles de emergencia de arte. Aquí también, gracias a los subgrupos, estamos unificando criterios porque tenemos nuestros niveles internos. Cada uno lo denomina de una manera, pero hay que diferenciar cuando se llama a los apoyos externos y ya sean requeridos. En un plan de salvaguarda, la mayoría de las veces, esperemos que así sea, se activa por un nivel 1, incluso nivel 2, un fallo en climatización, una rotura interna de tubería, una filtración de una tormenta torrencial, que, bueno, que requiere apartar una obra y, bueno, pues son cosas que se hacen nivel 1, nivel 2, no se llega a nivel 3, afortunadamente. Pero cuando llamemos fuera, siempre, esto es lo que hay que coordinar, sí que por la tarde nos comentarán más. Tenemos que hablar un mismo lenguaje, alerta, alarma o emergencia. Desde Madrid, de bomberos de Madrid nos están recomendando que ya en el nivel 2 de alarma ya haya un avance, un equipo de observación y ya estén preparados en esa aproximación por si acaso la emergencia se nos fuera de control. Y en cualquier caso la avisemos y, si no, ellos ya directamente intervinieran y pasamos a nivel de emergencia. El equipo de respuesta dentro del edificio, la mayoría de los casos, esto viene a ser la distribución, igual que un cambio de exposiciones temporales, con un jefe de grupo dependiente de la dirección artística. Y si ya la evacuación es fuera del edificio, pues se amplía incorporando los medios externos. Estos organigramas, cada institución los define como, no me voy a entretener mucho, la estrategia de evacuación, pues hay que tener en cuenta en esas fichas, tanto los anclajes. Es una cosa que tienen que conocer los servicios de emergencia y disponer de los medios. Ellos no los tienen, los tenemos que facilitar nosotros. Los anclajes de las obras, la dificultad que conlleva. Volvemos a tener el plano de evacuación interior o exterior. Afortunadamente, aquí en el eje del Prado, pues estamos todos y nos podemos dar apoyo y eso es lo que desde la mesa técnica estamos coordinando, porque también se puede producir una emergencia, como vamos a ver más adelante, que pueda afectar a varias instituciones. Y a lo mejor la más cercana que tenías prevista no es la idónea. Los carros de emergencias, en este caso también estamos aprendiendo bastante de Marta del Prado, tiene muy buenos consejos que nos han dado con los carros. Y estamos todavía adaptándolos, tenemos los medios, los estamos multiplicando. Y evidentemente no solo tener un maletín, sino distribuir los carros por los diferentes edificios e incluso diferentes plantas. Tenemos aquí el archivo con las fichas de cada obra, de cada colección. Arriba segunda planta, primera planta, planta baja y al lado las exposiciones temporales que también se van cambiando cada vez que se cambian. Maletín de herramientas, teníamos en principio, nos encontrábamos con un kit de herramientas, más lo de los operarios que se encargaban de montaje y desmontaje. Es insuficiente. Si nos van a ayudar y van a intervenir, tienen que disponer de esas herramientas específicas. Y luego la formación con ellas. Hay que hacer calendarios y programas de formación. La guía operativa estandarizada es compleja, pero es compleja desde nuestro punto de vista. En esto hay que delegarla y hay que trabajarla conjuntamente con bomberos, que son los primeros intervinientes y los que nos van a requerir todos los datos que les facilitemos. Están en el plan de autoprotección, pero se van a centrar en ello. He puesto aquí arriba que esto salió en la mesa que les he presentado antes, los preplanes de intervención, les hablarán de ello por la tarde, carácter voluntario y ámbito municipal, y el documento para la intervención, ámbito autonómico en Madrid y obligatorio. Todo esto se ampliará por la tarde y nos ha dado muy buen resultado y mejorando el plan de salvaguarda que teníamos actualmente. El esquema táctico-operativo, las zonas calientes, zona templada, las aproximaciones, los medios para los intervinientes, todo esto se trabaja conjuntamente con los servicios de emergencia de la localidad. Plan de recuperación, después del siniestro, pues hay que también tenerlo presente, como seguir garantizando la climatización de las obras, los espacios, las fichas, cadenas de suministros, movilizar recursos, para eso los subgrupos que hemos hecho desde la mesa técnica de recursos movilizables, tanto estatales como privados, las empresas de transporte de obras de arte, serían también las que se movilizaran y nos ayudarán para volver cuanto antes a la normalidad. Hago aquí un inciso, se está celebrando ahora en Nueva York la cumbre sobre el clima, no es que me salga del cometido que nos llama, la Agenda 2030 es un compromiso del Estado español que se ha firmado con las Naciones Unidas, estamos a 10 años y los objetivos de desarrollo sostenibles forman parte de nuestro plan estratégico del Museo Nacional Thyssen y está en el portal de transparencia 2019-2023. Traigo esto porque, entre otros objetivos, la integración, la accesibilidad. Hemos obtenido recientemente también el certificado de accesibilidad universal. ¿Por qué esto? Trabajar en favor de las personas con discapacidad, con necesidades especiales, aparte de cumplir un objetivo de compromiso social de la institución pública, nos ha ayudado en la protección de las obras. Desde el Departamento de Seguridad, barreras arquitectónicas que pensábamos que facilitaría una evacuación al trabajar conjuntamente con esto, nos ha ayudado mucho. Se han habilitado ascensores de emergencia a grupos para poder evacuar grupos de personas con sillas de ruedas, pues luego podría, de una vez hecha esa evacuación, también con las obras. La emergencia climática, estuvimos en un seminario en la Unidad Militar de Emergencias y representantes de Naciones Unidas ya nos recomendaban que no hablásemos siquiera de cambio climático. La emergencia está y nos va a afectar. Este verano, por eso les decía antes, que nos hemos encontrado con lluvias torrenciales. Hablábamos de la gota fría antes, solo en Levante, lo interrogo. No, solo en Levante, no en la zona centro, las hemos sufrido y como todos ustedes recuerdan, ni las menciono. Si no es solo la emergencia climática, tenemos también roturas de tuberías. Desde un simple termo que se descuelga y queda una tubería del diámetro de un dedo y casi nos inunda los servidores del vestuario, se enfrente los servidores de informática, tuvimos que desplegar uno como pudimos, pues se han incorporado unos kits que van a haber a continuación. Esto es un hotel de Benalmádena, pasó hace dos años, una tubería interior de apenas 15 centímetros, reventó y llegaba hasta la quinta planta. Imagínense esto en cualquiera de sus instituciones. Rotura de tubería, 40 centímetros, no sé si lo ven bien en la foto. Bomberos de Madrid lo recuerda muy bien, dos días achicando agua para conseguir recuperar la normalidad, afectando a la infraestructura crítica como el aeropuerto de Barajas. Las tuberías que pasan por el Paseo del Prado de Plaza Castilla nos afectan a todas las instituciones aquí, son bastante más grandes que estas. La sobrepresión que el canal ajusta en agosto cuando la gente está de vacaciones es cuando más emergencias se producen. Nos centramos muchas veces más en el incendio y quiero hacer un llamamiento a ver los problemas por inundaciones, se pueden producir en todo el centro. Empezamos de menos a más, aquí de barreras ligeras, son empapadores, exorbedores, valletas, mangas para poder recoger el agua. Un segundo nivel que se llena con un grifo de un baño normal, ya hace el dique. Y un tercer nivel que son las barreras tipo Tiger Dawn, esta solución la vimos en la Unidad Militar de Emergencias para las inundaciones del Ebro. Son secciones de 15 metros de largo por 0,50 de diámetro, se pueden empalmar entre sí, girar 90 grados, dispongan de una bomba de achique esto ya lo tenemos y los recursos medios compartibles los podemos trasladar con una furgoneta a cualquier otra institución que lo necesite. Aprovecho para lanzarlo e incorporarlo. Aquí lo ven desplegado en Metro Nueva York cuando esperan un huracán, una infraestructura crítica o se pueden apilar. Es una solución simple, reutilizable, no es nada costosa, cuesta la primera adquisición y le da muchas habilidades. En otra jornada vi, con todo mi respeto y cariño a los monjes cistercienses de Santa María de Huerta vi que las inundaciones que se producían en este monasterio de Río Jalón, pues con esto lo que he querido es traer una solución, como hemos comentado, porque solo vi el mapa de las afluentes, cómo van hacia el Río Jalón y cómo está rodeado el monasterio, entonces lamentablemente se repetirá esa inundación. Y por último, las soluciones para proteger las obras in situ, cuando no son evacuables, las capillas de Notre Dame, cualquier catedral gótica, vemos que las capillas, la nave central en la que se produce el incendio, intervengan bomberos. Si sectorizamos y protegemos las capillas, es como se salvan la mayoría de los frescos y de las obras que hay, de los retablos. Esta solución que nuestros amigos de Sabico nos han facilitado, la estamos analizando en el taller de restauración, es lo más parecido, son bobinas, como un parasol, muy ligero, aguanta de 700 grados sin pasar 80 grados y es impermeable también. Les recomiendo que lo vean y si tienen alguna duda pueden consultarnos, las estamos trabajando para hacer fundas a medida para las obras, pues como el tintoretto que tenemos en el hall del fondo del museo. Y hacer simulacros, complíquense, pídanlo, le van a asesorar, no tengan temores o dudas porque los simulacros no se improvisan, se analizan, se preparan con detenimiento, es como una película. La escala que se ve aquí desplegada, tuvimos dudas, la primera pregunta que te hacen es los pinzamientos, en cuatro puntos se apoya la escala, aguanta el forjado, el parking que hay debajo, esas dudas las pueden anticipar y resolver luego. Luego, la evacuación de las personas con discapacidad, como pueden ver arriba a la derecha, eso luego permite evacuar las obras y cumplimos el compromiso social. Y los intervinientes, también los salarios de triaje y embalaje, también disponen de bomberos, de SAMU, Protección Civil, esas carpas. Y lo que adelantaba, la trazabilidad, los procedimientos, todos comunes, y que aunque estemos aquí, todos los que vengan trabajen en la misma línea, como un cuaderno de bitácora, que las emergencias sean comunes y todos hablemos el mismo lenguaje, eso se está trabajando en la Mesa Técnica Plan de Salvaguarda. Y estas certificaciones les animo a que seguro que la mayoría de ustedes están próximos a conseguirlas y les ayudará a conseguir la excelencia y por lo menos buscarla. Por último, pues nada, que estamos, traigo este cuadro de Rubens que tenemos de San Miguel, que estamos en el medio, puede ser un museo, una institución cultural, un sitio maravilloso de relax o convertirse en un infierno, en ese punto intermedio estamos nosotros y es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, como decía Marta, no hay que lamentarse, hay que animarse, hay que ilusionarse y a trabajar con ello, que es un momento histórico que tenemos esa oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias.